Parece estar tranquilo Si nada más se siente tan real El vacío en la luna creció Las estrellas apagó Solía pensar en mi valor Solía pensar en el amor Nuestras historias van a la luz Excepto tú Las estrellas se alinearán Espero veas esa señal Y estarás bien Y todo estará bien Cuando los reinos han de caer O el día en que yo ya no esté Tú estarás bien Aunque falte estarás bien Cuando te vi llegar El sol murió Tomaron su lugar Solos pudiste emular Estaba en tu mirar ¿Cómo podría imaginar Que al sol podrías eclipsar? Creí saberlo todo Ya más me mostraste mi errar Las estrellas se alinearán Espero veas esa señal Y estarás bien Y todo estará bien Y todo estará bien Cuando los reinos han de caer Pero el día en que yo ya no esté Tú estarás bien Aunque falte estarás bien Y cuando el cielo caiga ya Tú desde aquí lo escucharás Y estarás bien Y todo estará bien Y cuando el mundo expire ya En el cielo me hallarás Al horizonte Y todo estará bien Y todo estará bien